A casi 0 grados de temperatura, 4.4 millones de alumnos de educación básica regresaron a clases en el Estado de México. Los pronósticos indican que los termómetros pueden bajar hasta 5 grados bajo cero en 17 municipios del Valle de Toluca. Por ello, muchos centros educativos incluyen alimentos ricos en vitamina C como parte de su dieta escolar de invierno. En la escuela nosotros contamos con el servicio de comedor y les damos a los niños para que podamos darles alimentos calientitos y alimentos ricos en vitamina C, muchas frutas y verduras en esta temporada. Las madres de familia los abrigan muy bien para prevenir enfermedades respiratorias. En la escuela aprovechan el sol y realizan rutinas de ejercicio para mantenerlos activos. También salimos al patio cuando está soleado para que los niños hagan una rutina de activación física que también les ayuda a los ejercicios de respiración y eso les ayuda mucho también a las vías respiratorias. La temperatura bajará aún más en el Valle de Toluca. Falta un promedio de 22 frentes fríos antes que termine el presente invierno, así que abrigue muy bien a sus hijos para ir a la escuela y evite enfermedades respiratorias. Con información de Elizabeth Zúñiga e imágenes de Adrián Flores, Antena 125.